¿Qué es la conjuntivitis bacteriana? La conjuntivitis bacteriana es una infección aguda de uno o ambos ojos. La infección ocurre cuando la capa externa transparente del ojo, llamada conjuntiva, está expuesta a una bacteria contagiosa, como una cepa de estreptococos o estafilococos. La conjuntivitis bacteriana es común en personas de todas las edades y ubicaciones geográficas, y generalmente no causa problemas de salud a largo plazo. Los antibióticos tópicos u orales generalmente son muy efectivos para aliviar los síntomas y promover una recuperación rápida. También conocida como ojo rosado, la conjuntivitis es una enfermedad común de niños y adultos. Los virus suelen ser los culpables de la infección por conjuntivitis, pero ciertos tipos de bacterias, también pueden crecer y prosperar en la conjuntiva. Los estafilococos, los estreptococos, la clamidia, la gonorrea o una de las bacterias contagiosas menos comunes pueden causar síntomas de conjuntivitis. Los niños pequeños, las personas mayores y las personas con trastornos autoinmunes tienen el mayor riesgo de contraer conjuntivitis bacteriana debido a su sistema inmunológico débil. Además, un bebé puede desarrollar conjuntivitis al nacer si la madre tiene una infección activa por clamidia o gonorrea. La conjuntivitis bacteriana generalmente causa síntomas notables dentro de uno o dos días de la infección. El ojo se vuelve rojo, picazón y sensibilidad, y puede producir lágrimas excesivas. A medida que la infección empeora, un pus espeso y amarillento tiende a acumularse y exudar por debajo del párpado. El pus se endurece y se espesa a medida que se seca, lo que lleva a la formación de costras. Algunas personas no pueden abrir los ojos por la mañana debido a la acumulación excesiva de corteza. Una persona que experimenta conjuntivitis bacteriana generalmente puede aliviar algunos de sus síntomas en el hogar. Una toalla tibia y húmeda puede ayudar a eliminar la corteza y los medicamentos antiinflamatorios de venta libre pueden disminuir el dolor y la picazón. Si los síntomas empeoran o persisten durante más de una semana, una persona debe programar una cita con su médico. Por lo general, un médico puede diagnosticar la conjuntivitis examinando el ojo y preguntando acerca de los síntomas. Él o ella puede raspar una pequeña muestra de tejido infectado y analizarla para detectar patógenos específicos. Después de determinar el tipo de bacteria involucrada, el médico puede determinar el mejor curso de tratamiento. En la mayoría de los casos, a los pacientes se les prescriben antibióticos en gotas para los ojos o ungüentos tópicos para aplicar diariamente. Las infecciones graves causadas por la clamidia o la gonorrea pueden requerir un curso de medicamentos orales. Además de usar medicamentos, los pacientes reciben información sobre cómo prevenir la infección de otros, cómo no compartir toallas y lavarse las manos con regularidad. La mayoría de las personas experimentan recuperaciones completas de la conjuntivitis bacteriana en aproximadamente dos semanas.